Acompáñame Acompáñame, que me llegues a querer Pon tu mano sobre mi mano Y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo, cierra los ojos Y en silencio, sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame, que tu amor es mi canción Acompáñame cerca de mi corazón Tú ya sabes que te quiero, que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame ¿Sabes lo que decía el cable que puse a mi padre? No me interesa Y que había encontrado novia en España Enhorabuena Me contestó, si te casas, considérate desheredado ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? Si me sonríes, considerarme desheredado y muy feliz No te lo creo Palabra de estudiante pobre ¿Me crees ahora? Si Ven conmigo, cierra los ojos Y en silencio, sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame, que tu amor es mi canción Acompáñame cerca de mi corazón Tú Tú ya sabes que te quiero, que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame, acompáñame, acompáñame Acompáñame Cierre Cierre! Gracias.